hola amigos bienvenidos a un vídeo más y voy a mostrarles una comparativa de lo que sería un cable construido con buenos materiales y un cable digamos con partes genéricas que lo puedes comprar en cualquier casa de música resulta que me estoy poniendo el día con tener buenos cables y cosas que me duren la diferencia entre un cable y el otro este se lo ve como más más gordito más más fuerte más seguro después los conectores la calidad del lan fenol la marca en final hay otras marcas que lo pueden ver también en una charla que tuvimos con el que me construyó el cable este es el de la casa de música que viene medio así nomás trae un plastiquito ahí que habría que pegarlo bien para que cuando vos enchufes y desenchufes no se termine rompiendo no es este de marca stack en encontrar el vídeo de cómo me construyó en este cable acá arriba que les aparece una tarjetita no dejen de suscribirse y comentar y nos vemos la próxima